bueno aquí tenemos esta brick de 9k el cliente no la envió porque estaba presentando fallo en la entrada no estaba prendiendo el equipo entonces después de hacer las reparaciones electrónicas pertinentes vamos a ver el funcionamiento básico energizar a 380 y que en la salida nos está entregando aproximadamente de 30 a 33 voltios en ac entonces lo primero que vamos a hacer es energizar a 380 ya el equipo está energizado aparece 24 de la fuente y el ok de que el equipo está encendido entonces vamos a verificar la lectura de voltajes de alimentación tenemos 380 390 de entrada 390 de entrada entonces vamos a verificar la salida entonces en la salida vamos a verificar de que no tenemos tensión porque no hemos energizado el contactor entonces 0 milivoltios entonces 0 en la salida vamos a energizar con la fuente el contactor a 24 y vamos a verificar ahora si la salida tenemos un voltaje de 34 voltios y la otra salida 34 también entonces vamos a verificar que si apagamos el contactor pues ya no tendríamos tensión de salida ni acá tampoco vamos a verificar el bus DC pues tenemos un bus aproximado de 560 voltios y el otro de 274 voltios entonces ya el equipo queda para hacer pruebas en el sitio